Muy buenas, aquí Karahetor otro día más con Star Wars Galaxy of Heroes y hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido mucho, un vídeo que es una continuación del vídeo de ayer. Ataque Low Cost para el modo 3 contra 3 de Gran Arena. Entonces bueno, este es un vídeo que yo personalmente he investigado bastante, me he esforzado mucho porque sea un vídeo muy útil, un vídeo muy chulo, así que espero que os ayude. Para empezar, antes de ver los equipos, quiero matizar qué entiendo yo por Low Cost, para que estemos un poco en la misma página, que básicamente son tres requisitos indispensables. El primero de ellos es que no requiera reliquias de ninguna clase, ni para que el personaje funcione, ni para conseguir a dicho personaje. Esto básicamente excluye, por ejemplo, a las leyendas galácticas. En segundo lugar, que dichos personajes estén acelerados. Los personajes acelerados, como ya sabéis, se consiguen el doble de rápido, así que son más fáciles de conseguir y son los personajes que vais a conseguir antes, normalmente. Y en tercer lugar está el requisito, entre comillas, más esotérico, que es que sea asequible para la mayoría. Básicamente este requisito sirve para quitarme a los personajes que, teóricamente, podrían conseguirse sin reliquias, pero que en la práctica lo requieren. Básicamente, hablando en plata, esto es para descalificar a los personajes del modo conquista. Así que bueno, habiendo explicado esto, vamos a ver un poco los equipos que vamos a empezarnos de arriba a abajo. Vamos a empezar con la remesa mala. La remesa mala es un equipo que no necesita reliquias para funcionar. Los tres personajes ya están acelerados y es cierto que son un poquito, digamos que bastante difíciles de equipar, pero como ya he dicho, no necesitas que estén en reliquias para funcionar. Entonces Hunter, Echo y Tech son los tres personajes que a mí más me gustan de esta remesa mala y que los he querido incluir en ataque porque este equipo fácilmente os va a permitir contrarrestar los equipos defensivos de Gribus, que sobre todo en las cuentas más bajitas es muy habitual encontrarse a Gribus defendiéndonos. Pues este equipo, a no ser que dicho Gribus lleve a BB8 o algo por el estilo, va a hacer que podáis enfrentaros a él con muchas garantías de éxito. Obviamente también puede enfrentarse a muchos otros equipos, pero este es mi contra favorito contra Gribus, así que lo quería comentar. En segundo lugar tenemos un equipo rebelde super clásico, que es el comandante Luke Skywalker, Chewbacca y Han Solo. Ofensivamente este equipo es muy bueno porque Han Solo os va a permitir atacar a un personaje antes de que empiece el combate per se, con la posibilidad de aturdirlo. O sea que podéis, muy ante comillas, snipear al personaje rival más importante o quizá al más débil, según os convenga. Y bueno, pues Chewbacca y el comandante Luke, como ya sabéis, meten una barbaridad, son super rápidos, van a asistir entre ellos y básicamente este es un equipo que es un todoterreno que va a poder enfrentarse a la gran mayoría de los equipos rivales. Si por casualidad no tuvierais al comandante Luke Skywalker, hay una variante todavía más low cost todavía, pero que la quiero mencionar para aquellas personas que estén empezando en el juego, que es Wey Chantiles. La habilidad líder de Wey Chantiles le da básicamente un 30% de ataque a Han Solo y Chewbacca, que va a hacer que peguen una barbaridad. Y bueno, pues si consiguen algún golpe crítico le da un poco el medio de turno y tal, pero bueno, lo importante es que da mucho ataque y es la versión ultra low cost de este equipo. Entonces bueno, siguiendo los equipos tenemos en tercer lugar a los soldados imperiales. Los soldados imperiales pierden un poco de folla en 3 contra 3, pero siguen funcionando exactamente igual que en 5 contra 5. comprobad vuestra velocidad, comprobad la velocidad del rival y si vuestra velocidad es superior, muy probablemente los soldados imperiales sean capaces de enfrentarse. Esta es la mejor configuración ofensivamente hablando, Beers, Piet y el soldado oscuro. El soldado oscuro básicamente es la fuente de daño y los otros dos pues básicamente están para hacer el círculo casi infinito de medios de turno para que el soldado oscuro ataque una barbaridad de veces y aniquile al rival enemigo. Si no contáis con el soldado oscuro, pues este equipo teóricamente podría funcionar con el soldado a distancia o incluso Stark o Gideon. En general pues acepta bastantes variaciones el equipo, pero tened en cuenta que conforme hagáis sustituciones pues obviamente el poder del equipo va a menguar y vais a tener que tener más cuidado de contra quién los tiráis. Yo personalmente, sobre todo si vuestro equipo de soldados imperiales no es excepcionalmente bueno, os recomiendo que lo uséis contra cazarrecompensas, que digamos que son su objetivo más fácil y os lo vais a encontrar muchísimo, sobre todo con Boss como líder en las grandes arenas, en los niveles bajitos. Y bueno pues siguiendo la lista tenemos a Shakhty con Rez y 5. Realmente Shakhty es una líder muy buena para los clones de la 501 mientras no tenéis al general Skywalker que obviamente pues bastante más difícil de conseguir que Shakhty. Ofensivamente se puede enfrentar a muchísimos equipos, es un equipo muy bueno, que además en el caso de que lo tuvierais podéis usar este mismo equipo para defensa ¿no? Pero ofensivamente funciona muy 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 bien porque pegan mucho, pegan muy rápido y Resk conforme avancen un poquito a los turnos vas a ser capaz de deletear un personaje del equipo rival así que pues es un equipo muy sólido. Deciros que al igual que el anterior, este equipo también hace estas sustituciones, en concreto pues podéis usar otros personajes de la 501 con Shakhty. Otra configuración muy viable ofensivamente sería usar el soldado Ark y a Echo que es una configuración todavía más ofensiva, o sea de hecho es una configuración de todo daño, pero a mí me gusta más esta porque te permite controlar mejor al rival ¿no? y potencialmente conseguir el máximo ¿no? de puntuación ¿no? mientras que la otra es un... lo que gana en poder ofensivo también lo pierde en defensivo ¿no? y con un poco de mala suerte a lo mejor pues muere uno de los dos ¿no? Luego tenemos un equipo Jedi con el caballero Jedi Revan, el maestro Yoda y Bastila que bueno la idea de este equipo es muy sencilla, el caballero Jedi Revan va a ser capaz de marcar a un rival obviamente aquí hay que saber escoger un poquito bien ¿no? cuál es el objetivo ¿no? matar del equipo rival y la idea es muy sencilla, el caballero Jedi marca a este objetivo que queráis matar y el maestro Yoda pues lo vais a usar como un misil viviente y lo vais a estampar contra ese objetivo hasta que muera entonces pues Bastila Sun está básicamente para hacer que el maestro Yoda ataque más veces el caballero Jedi Revan va a marcar a dicho objetivo y va a hacer que el gran maestro Yoda ataque más todavía si cabe y bueno este equipo realmente su mejor configuración es esta aunque como ya sabéis los equipos Jedi por lo general siempre admiten variaciones de distinto tipo así que bueno por daros un ejemplo que se puede dar bastante en el caso de que no tengáis a Bastila podéis usar como institución a Jolie Bindo o en general realmente casi podéis usar a cualquier otro Jedi pero bueno por no desviarme demasiado vamos a dejarlo en eso ¿no? luego tenemos el Triunvirato que este equipo es muy bueno sobre todo si tenéis el Omicron entonces bueno al contrario que otros equipos que hemos visto con Omicron este equipo incluso sin el Omicron sigue siendo un equipo de ofensivamente muy a tener en cuenta pero el Omicron lo lleva a otro nivel si no tenéis el Omicron este equipo básicamente lo mejor que hace es nulificar por completo aquellos equipos que se basan por completo en asistir es decir que este equipo es especialmente bueno contra la mayoría de los equipos rebeldes contra Evox, contra Geon Oceanos y cosas por el estilo si tenéis el Omicron este equipo va a mejorar una barbaridad y os va a permitir enfrentaros a más equipos ¿no? aparte de los que ya he mencionado pero bueno si no tenéis el Omicron limitaros a lo seguro básicamente pues para no malgastar un ataque entonces hablando de ataques asistidos ¿no? hablamos de Monmozma que podría ser otro buen objetivo para Dastraya pues bueno Monmozma es un equipo muy similar al que estáis viendo aquí con el que puse en el vídeo de defensa solo que hemos sustituido a Karadune por el soldado rebelde de Hoth el planteamiento sigue siendo el mismo Monmozma va a dar medidos de turno, va a invocar un cuarto miembro va a curar, va a asistir, etc, etc Kael Katar va a seguir siendo vuestra fuente de daño y el soldado rebelde de Hoth simplemente está ahí para daros medidos de turno y para hacer que Kael Katar pegue más veces y pegue más rápido y pegue más fuerte y bueno aquí tenemos tres personajes tres personajes que funcionan muy bien solos ¿no? tenemos el trio de solitarios empezando por el Wampa el Wampa, al contrario que Traya, necesita el Omicron para funcionar no lo uséis solo sin el Omicron entonces bueno, el Wampa con Omicron aunque no esté en Reliquia va a funcionar muy bien siempre va a ser capaz de comerse equipos de un nivel de equipo similar siempre y cuando que tenéis cuidado mucho siempre cuando uséis el Wampa de no tirarlo contra un equipo que aturda que te baje la tenacidad para luego aturdirte obviamente en general los equipos que impidan que el Wampa contraataque porque el Wampa una de sus principales mecánicas ¿no? a la hora de enfrentarse a otros equipos pues básicamente es ir respondiendo ¿no? con los contraataques ir manteniéndose vivo y creciendo y haciéndose fuerte hasta que consigue matarlos el Wampa en 3 contra 3 funciona mejor que en 5 contra 5 porque el Wampa mantiene sus estadísticas mantiene todo igual mientras que el rival tiene 2 personajes menos así que el Wampa es súper importante en 3 contra 3 este Omicron es muy bueno y en 3 contra 3 todavía lo es más así que el Wampa yo os lo recomiendo que eso lo tiréis contra el equipo que más miedo os dé que no sea una leyenda galáctica y que no aturda o que impida que contraataque ¿no? en general en esa misma línea tenéis a Sabacho Press que no necesita al contrario que el Wampa no necesita ir solo para funcionar o sea lo podéis llevar en otro equipo lo podéis meter en cualquier otro equipo de Sith y va a seguir funcionando igual pero potencialmente si podéis usarlo solo obviamente tampoco lo malgasteis pero si podéis usarlo solo porque os va a dar más puntuación que si lo lleváis con otros 2 personajes al igual que el Wampa sí que necesita el Omicron para funcionar o sea que el Omicron en este caso también es obligatorio entonces este personaje básicamente es el Wampa 2.0 funciona exactamente igual es un personaje muy duro muy resistente que hace mucha pupa que funciona solo y es capaz de matar otros 3 al igual que el Wampa funciona mejor en 3 contra 3 es que en 5 contra 5 básicamente por el mismo motivo porque el rival se compone de menos personajes pero tened en cuenta esa pequeña ventaja ¿no? de que si os veis apurados si veis que a lo mejor no va a poder solo le podéis poner otros 2 personajes a ser posible Sith para que darle ese extra ¿no? para aseguraros el combate ¿no? ante la duda intentad siempre aseguraros los combates porque perder un combate siempre implica eh perder puntuación y es mejor perder un poquito de puntuación en el sentido de eh que vas a ganar menos puntuación por usar 3 personajes que uno que la pérdida que supone perder el combate por entero ¿no? entonces el último en personajes solitarios que esta Darth Malak Darth Malak es un personaje que es tan bueno y que funciona tan bien porque eh conforme vaya haciendo daño va a hacer su ataque de solución de vida que además hace un montón de daño que potencialmente puede eh puede él solo enfrentarse a equipos eh y matarlos sobre todo en 3 contra 3 porque obviamente se enfrenta menos enemigos y eh pero con Darth Malak tenéis que tener más cuidado porque no está el nivel de Shavasopress o Wampak como en el Omicron o sea que eh si queréis usar Darth Malak solo eh eh tiradlo contra equipos que sabéis ¿no? que Darth Malak puede de sobra ¿no? como por ejemplo unos Ewoks o algo así pero también deciros que si tenéis el Datacron que permite revivir a tanques eh del lado oscuro eh plantearos no usarlo no usarlo en solitario sino usarlo en defensa con un equipo del Imperio Sith y bueno ofensivamente tenemos aquí a Fishnet otra vez aquí lo único que hemos hecho ha sido quitarle al tanque del E3 porque no le hace falta aquí va va a ir prácticamente sola eh lleva a Sakira simplemente eh por su habilidad de liderazgo pero si os enfrentáis a un rival increíblemente fácil sabéis que podéis quitar a Akira para potencialmente conseguir el máximo número de eh puntuación posible ¿no? entonces bueno pues en fin es que os voy a decir que no os haya dicho ya sobre todo en el anterior vídeo que es un personaje muy resistente eh que hace mucho daño eh otro más ¿no? otro de estos personajes solitarios que funcionan muy bien y que yo os recomiendo también en ataque si obviamente no lo usáis en defensa y bueno ya para ya para terminar tenemos estos tres últimos equipos empezando por Vader Vader es un personaje muy bueno que podéis usar tanto en defensa como en ataque aquí en concreto estáis viendo eh un equipo eh un equipo de ataque ¿no? que lleva a Darth Vader a Throne y a Gideon deciros que realmente Gideon está aquí eh para asegurar un poco las cosas pero realmente no es necesario entonces bueno eh Darth Vader como ya sabéis eh es una habilidad es un personaje muy poderoso que es capaz de enfrentarse a eh es parecido a Malak ¿no? en el sentido de que obviamente funciona mejor en su equipo y acompañado pero es capaz de enfrentarse solo también según que otros eh según que otros equipos pero en el caso de Darth Vader eh os recomiendo que no os lo juguéis que no os lo juguéis porque es muy fácil que a no ser que controléis mucho el personaje y la situación que se os salga el tiro por la culata ¿no? hablando en plata así que yo os recomiendo este equipo porque el gran almeante Throne eh pues básicamente va a a aturdir muchísimo a un personaje el Moff Gideon va a controlar el medio de turno del rival y Darth Vader va eh va a tener rienda suelta ¿no? para usar todas sus habilidades ¿no? y cargarse al equipo rival este equipo yo en concreto eh lo recomendaría contra Geonosiano que si es una cuenta que estáis empezando a lo mejor os cuesta mucho enfrentaros a Geonosiano pues deciros que Darth Vader con dos personajes de apoyo en este caso yo he escogido estos dos aunque podría funcionar perfectamente con el guardia real y cualquier otro pues va a poder hacerse cargo de de esos de esos odiados bugs ¿no? esos esos bichos alquerosos y aquí tenéis el equipo que os he comentado antes que también funciona en defensa sobre todo si tenéis el Datacron que no me quiero repetir y que bueno obviamente pues también funciona en ataque y de hecho en ataque es un equipo muy a tener en cuenta un equipo muy sólido eh muy resistente que hace mucho daño y que puede enfrentarse virtualmente a casi cualquier cosa ¿no? quitando las excepciones clásicas ¿no? de Leyenda Galáctica y cosas así y por último y por último tenéis otro counter todavía más low cost de el general Gribus tenemos a la madre Talzin la vieja Daka y a Asash Brentress que es un equipo que es mucho más low cost eh de lo que es la remesa mala pero también os digo que es bastante menos útil pero que si lo tenéis sobre todo con el Omicron de Asash Brentress que no es necesario ojo no es necesario pero ayuda muchísimo eh pues tenéis un counter muy bueno a Gribus que como ya sabéis es un equipo muy popular y bueno dependiendo ¿no? de a lo que os enfrentáis ¿no? también se puede hacer eh también se puede hacer eh cargo ¿no? de otros equipos ¿no? más, más flojitos y eh bueno con esto habríamos visto en mi opinión una cantidad bastante importante de equipos de ataque yo personalmente he intentado seleccionar equipos buenos eh que tengan un índice de de éxito eh en ataque bueno he intentado daros también varias opciones eh de sustitución y abarcar una serie de equipos distintos ¿no? para todos los niveles de cuentas ¿no? algunos son equipos más fáciles otros son equipos más un poquito más difíciles pero todos cumplen los requisitos que eh que plantea al principio del vídeo así que bueno sin nada más que sin nada más que añadir espero que este vídeo os ayude mucho y os deseo toda la suerte del mundo en vuestra próxima gran arena un saludo